Sumando millones todas las semanas, este domingo el Telebingo Triple tiene en la primera cantada 3.400 millones de guaraníes, a su nariz en Frontier 4x4 modelo 2021, en la segunda cantada 600 millones, en la tercera cantada 500 millones y el Triple Super 8 300 millones. Ya sabes, el que más te premia es el Telebingo Triple. ¡Mucha plata! ¡Mucha alegría!